En este caso, un congreso internacional muy relacionado a la actividad nuestra, al turismo, por eso tiene una doble importancia. Nosotros siempre propiciamos el desarrollo de congresos y grandes reuniones en la provincia de Misiones, en Posadas, para obviamente acompañar todo lo que es el movimiento de la actividad turística, obviamente, y contribuir al desarrollo de la actividad turística. En este caso es doble, ¿por qué? Porque acá logramos este objetivo de recibir a gente que van a venir a participar de este congreso, pero al mismo tiempo también vienen a intercambiar ideas, trabajar en unas cuestiones en conjunto que tienen que ver fundamentalmente con la actividad relacionada a la actividad del turismo, y que esto sí es importante, muy importante, que es justamente la profesionalización de la actividad, digamos, turística. Porque, ¿quiénes son los que participan en este congreso? Son estudiantes que se están formando, que se están capacitando para trabajar en la actividad. Hace unos años atrás, difícilmente, o sea, eran muy pocos estudiantes que tenían interés en desarrollar las actividades, o eran menos. En este momento, si hacemos un análisis, vemos el gran interés que hay de los jóvenes y no jóvenes por desarrollar, por ir formándose, por ir profesionalizándose para trabajar en la actividad. De manera que nos alegra, debemos trabajar, por eso acompañamos, por eso tenemos que apuntalar muy fuerte para que esto siga creciendo. Y, obviamente, son los que, en definitiva, con el correr al tiempo, son los que van a las caras visibles de la actividad turística en la provincia de Misiones. Se está analizando en un catamarán, Posadas, Iguazú. ¿Cómo va esa experiencia piloto? Bueno, en realidad, de un tiempo a esta parte, lo que sí se viene haciendo es utilizar este magnífico potencial que tiene Posadas y la provincia de Misiones, que es el río. Y, bueno, para lo cual hay interés puesto en manifiesto privado que quieren desarrollar distintos tipos de actividades. Hoy contamos una que hace muy poco tiempo se puso en marcha, que es, obviamente, Muruguyá Connection, que hoy es una realidad y jerarquiza todo lo que es la atención del turista que viene a disfrutar la provincia de Misiones y Posadas. Y, bueno, está la idea de lograr esto, que me parece que con el correr el tiempo, no tengo duda, que se va a poder lograr.